Buenos días y bienvenidos a otro vídeo. Hoy vamos a hablar acerca de un detalle que puede hacer que tus vídeos se vean muchísimo más cinemáticos con una sola herramienta y eso se llama utilizando la relación de aspecto. Ok, así que en primer lugar, ¿qué es relación de aspecto? ¿Qué significa eso? En inglés como le dicen aspect ratios, ¿qué es lo que significa eso? Bueno, básicamente lo que eso significa es qué cantidad de la imagen es lo que tú estás viendo en el vídeo, o sea, cuán ancho o cuán alto es lo que tú estás viendo. Si te fijas en muchas de las películas, o bueno, no muchas, en todas básicamente, te vas a dar cuenta que en las películas hay una barra negra a la parte de arriba y una barra negra a la parte de abajo. Esas dos barras negras es lo que se llama letterbox. Ahora, ese letterbox está ahí y va a ser o más bajito o más alto dependiendo cuál es el aspect ratio o la relación de aspecto que el director de fotografía o el director de la película quiere utilizar. Ahora, hay muchos diferentes números y muchos diferentes tipos de aspect ratios o de relaciones de aspecto. Yo no voy a cubrir todos esos hoy porque, francamente, a menos que tú no seas un cinematógrafo de películas de Hollywood o algo así, todas estas cosas realmente nos interesan. Ahora, lo que sí nos interesa es cómo podemos utilizar ese look, esa imagen, para entonces nosotros hacer que nuestros vídeos se vean más cinemáticos. Queremos que nuestros vídeos se vean más como una película del cine. Queremos que nuestros vídeos se vean mucho más cinemáticos. ¿Cómo se usan esas barras negras? Básicamente, yo quiero que te aprendas dos números importantes. Esos dos números importantes van a ser los que tú vas a estar utilizando mayormente para tratar de jugar con la cinematografía de tus vídeos. Ahora, todos los monitores, pantallas de computadora, televisores, todos los monitores están hechos para que sean 16x9. 16x9 es cuando tú miras cualquier monitor, cualquier pantalla de cualquier computadora moderna. Eso es 16x9. Así que la imagen que está saliendo del vídeo de tu cámara es 16x9. Ahora, queremos coger esa imagen, ese aspecto que es 16x9, que está saliendo de tu cámara, de esta cámara, y queremos hacer lo que se vea más cinemático, poniéndolo o convirtiéndolo, o en este caso sería faking, ¿sabes? Este, el look de un aspecto 235x1. Todas las películas que tú ves en Hollywood, todas las películas que tú ves en el cine, todas tienen ese aspecto. Nosotros queremos que nuestros vídeos, que son 16x9, se vean a un aspecto de 235x1. Y vamos a hacer eso poniéndolas dos barras negras. Una arriba, una abajo. Esas dos barras negras van a cerrar y van a darnos la imagen del medio y va a aparecer como si fuera ese aspecto. Por ejemplo, si tú ves todos mis vídeos de viaje, todos van a tener esas dos barras negras. No es que están ahí verdaderamente, es que yo se las añado después para hacer el vídeo verse más cinemático, dándole el look de como si tuviese no el aspecto de 16x9, sino el aspecto de 235x1. Hay un segundo aspecto que quiero que te aprendas y que quiero que sepas porque también lo puedes utilizar para darle un look un poquito más estilizado o depende de lo que vayas a hacer. Y este aspecto es el 4x3. 4x3 es cuando las barras negras no están arriba y abajo, sino a los lados. 4x3 es más cerrado, más encajonado. ¿Por qué? Porque 4x3 era el look de las películas hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Porque antes, en los 80, en los 90 y mucho más para atrás de eso, el aspecto era ese, 4x3. Los televisores no eran widescreen, no eran anchos, los televisores eran cuadrados. Y entonces ese es el aspecto. Cuando tú lo pones en un televisor o tú lo pones en una computadora, como las modernas de nosotros, que la pantalla es 16x9, pues las barras negras van a aparecer en los lados. Eso se asocia con un look retro o con un look vintage o con un look que tiene que ver con una cámara de cinta, con un film camera. Así que, si eso es lo que tú estás buscando, si tú quieres darle un toque antiguo, retro, vintage o más como tipo homemade, porque eso es lo que tú estás tratando de dar o es el sentido que tú estás tratando de dar en tu video, pues entonces, el aspect ratio que tú vas a buscar sería el 4x3. Yo, personalmente, nunca he usado el aspect ratio de 4x3 con las dos barras negras a los lados. Yo siempre convierto mi aspect ratio de mi cámara, que es 16x9, lo convierto a 235x1. Así que, de esa forma, tú puedes utilizar estos dos aspect ratios que son los más comunes. Como te dije, hay muchos más. Pero de esa forma, tú puedes usar estos dos que son los más comunes para tratar de darle el look y el feeling que tú quieres a tus videos. Sé hacerlo más cinemático haciéndole las barras negras arriba y abajo o sé haciéndolos más retro, dándole las barras negras en los dos lados. Ahora, ¿cómo tú lo haces? Sencillo. Si tú tienes un programa como, por ejemplo, Premiere Pro, Da Vinci Resolved, HitFilm Express o HitFilm Pro o Final Cut Pro 10, cualquiera de esos programas, ellos te van a dejar hacerle un crop a la imagen y convertirlo en eso, automáticamente las barras negras van a aparecer arriba y abajo. Si tienes otros programas que son un poquito más básicos, entonces lo que tienes que hacer es buscar estas barras negras de diferentes tamaños en Internet. Simplemente ve a Google, escríbete Letterboxd y te van a aparecer diferentes websites que gratuitamente te dan el formato ya hecho. Vas a coger entonces esa foto, la vas a poner en tu editor, sean en este caso, por ejemplo, uno bien básico y bien común que casi todo el mundo que me ve utiliza y que me preguntan siempre es iMovie. Y en iMovie lo puedes hacer. Simplemente vas a buscar entonces ese Letterboxd que conseguiste en Google, lo vas a poner encima de tu imagen, lo vas a drag out para que cubra todo el clip y entonces vas a ir a la parte donde dice Picture Style y le vas a dar entonces Picture in Picture y después que le des Picture in Picture lo estiras para que entonces cubra toda la imagen y ahí vas a tener las dos barras negras arriba y abajo y vas a ver convertido tu imagen en ese aspect ratio. Es bien importante que cuando tú estás grabando tu video, tu framing, cómo tú cuadras la imagen es bien importante porque cuando tú le pongas esas barras negras vas a perder información de abajo y vas a perder información de arriba. Eso no lo vas a ver porque las barras negras lo van a tapar. Así que es bien importante que tengas la composición en mente y sepas bastante bien cómo hacer la composición de tu video cosa de que cuando llegues a editarlo y le pongas las barras negras no sea mucho lo que tú pierdas y puedas tener la imagen ahí. Pero de que se puede, se puede. Simplemente tenerlo en mente y todo va a salir bien. Así que eso va a ser todo por hoy. Espero que hayas aprendido algo nuevo y espero que puedas utilizar este detalle bien sencillo de los aspect ratios para tu próximo video para que se vea mucho, mucho más cinemático. Así que para más tutoriales sobre cinematografía, videografía, fotografía y todo lo demás y editar fotos y videos y todo eso, suscríbete a mi canal y nos veremos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!